Para el Magíster Patricio Andino, Supervisor de Educación, la reunión con la Directora Distrital de Educación de Pichincha ha sido muy fructífera. Sí, esta reunión ha sido muy fructífera para todos nosotros, para la educación del Cantón Mejía. Por cuanto ya el Cantón Mejía forma parte del Distrito Nº 13 de Pichincha y que pertenece a la zonal del NAP, Altena. Y la señora Directora Distrital de Pichincha está a cargo ya de estos distritos hasta que se nombre ya administrativamente todas las autoridades cantonales, distritales. Y por lo tanto pues se ha dado todas las indicaciones a todas las instituciones educativas, pero lo más fructífero en este día es ver la viabilidad de que todos los estudiantes, garantizar la ubicación de todos los estudiantes en los establecimientos educativos que se encuentran sin cupo. Justamente de esto pues vemos muchos padres de familia acá hoy preocupados por las matrículas, ¿cómo se va a tratar de solucionar? Sí, están preocupados, pero ya le digo en estos días, desde el día de mañana, lunes, martes, estaremos listos para ya irles ubicando a los estudiantes, porque esa es la disposición del Ministerio, de la Dirección Distrital, y nosotros como representantes de la supervisión aquí en el Cantón, estamos dispuestos a hacerlos, el año pasado ya se lo hizo de la misma manera, y ningún alumno se queda sin cupo. Lógicamente que a lo mejor algún padre de familia, algún estudiante, lo único que tendrá es a lo mejor ir a una escuela o un colegio que no esté en su zona, pero lo mayor que tenemos que hacer es ver que quede en su zona. Hay una solicitud de parte de los centros artesanales, José Ignacio Albuja, Lola Lazo, para que se abran octavos ahí en instituciones, ¿se piensa tal vez la posibilidad? Sí, es la posibilidad más segura que puede darse por la falta justamente de cupos en los octavos años en los colegios, por cuanto son estos institutos profesionales, ya prácticamente tienen que aceptar a estudiantes mayores de 18 años, y entonces los maestros, la infraestructura, todo esto va a quedarse inválida, por lo tanto, pues es una de las proyecciones que tenemos de que los dos institutos se transformen en escuelas de educación básica de 10 años, o sea, octavo, noveno y décimo. Que los señores padres de familia, con todo respeto, les pido que tengan un poquito de paciencia, aquellos padres de familia que están, lógicamente se nota la desesperación, pero van a tener toda la atención respectiva para que sus niños sean ubicados en las instituciones educativas. Denos esta oportunidad el día de mañana, y el día lunes, martes, estaremos ubicando a todos los estudiantes en las respectivas instituciones educativas.